Si esto te parece antiguo, espera a ver esto otro. Discos de cartón perforado, como el que se usaba en los telares del siglo XVIII y que empezó a utilizarse para almacenar música, o más bien, datos de música, como en las pianolas. Era el archivo MIDI del pasado. Aquí, en la Biblioteca Nacional, se conservan y restauran los soportes sonoros más antiguos, desde los cilindros de cera de Edison a los cartuchos de cinta o vídeo. Adivinad cuál es el tipo de formato que hay que darse más prisa en digitalizar ante su inminente deterioro. Tiene más peligro de degradación por los propios componentes que están fabricados que incluso por los soportes históricos. Frente a las cintas, los que están aguantando el tipo muy bien son los cilindros de cera, un invento de Edison de 1876 que permitió por primera vez grabar y reproducir la voz humana. Mary Had a Little Lamb fue la canción que Edison le recitó a un fonógrafo como este, mucho antes de inventarse el disco de pizarra. El cilindro se había venido utilizando, aunque parezca increíble, hasta los recientes años 60. María Jesús, Pepe y Luis son los encargados de preservarlos y devolverlos a la vida. Son testigos de las primeras canciones grabadas en nuestro país. Normalmente no hay grabaciones de cantantes importantes. Resulta que en la época se pensaba, en una forma errónea, que si se grababa esto en una máquina perdían la voz. Como Sansón, le cortan el pelo y le quitan la... Hasta que llega Caruso y es el primero que hace una grabación. En las trastiendas de las farmacias o en las tiendas de lentes, etcétera, había siempre unas especies de boticas, de reboticas, que tenían unas mesas, unas sillas donde se reunían y allí se hacían las grabaciones. De la acera a la pizarra, la música empezó a sonar como en los conciertos, ya que antes todo era una especie de pianola autómata de manivela, gracias al cartón o el metal. O los cilindros, como este, no muy distintos al mecanismo de una caja de música. Aquello tendría el timbre propio del instrumento con que se reprodujese. Algunos tan raros como este organ sax, en el que había que soplar, aunque en la mayoría de casos bastaba con una manivela. Oír grabada la voz humana era un espectáculo, pero además, un reclamo comercial utilísimo. Ha llegado el tapicero con soluciones para todo tipo de sillones. ¡Aquí señores, adelante! ¡La octava más camilla del mundo! ¡Ahora van a ver un caimán con cinco pilas sin mierda! A principios del siglo XX no eran tapiceros, sino feriantes, quienes anunciaban así sus espectáculos por la calle. Eso empieza a cambiar cuando se inventa la radiodifusión, y en Europa coincide con tiempos convulsos. Hilos de cobre, bobinas pesadas que registraban magnéticamente la voz que sonaba, por ejemplo, por la radio. Durante la guerra y después, dos figuras antagónicas fueron estrellas políticas de las ondas, la pasionaria y queipodillano. Son los primeros soportes magnéticos antes de la llegada de la cinta. Antes que los cassettes estaban las bobinas y cartuchos. Y esa es la que se escucha, pues eso, el actor en el Chevrolet. Aquí en España lo utilizan mucho los propios camioneros, los transportistas. Algunos de estos sonidos se editaban luego en audiolibros. Y quizás alguien recuerde las audiopostales, que no eran sino las notas de voz de los años 50. En España, claro, con motivos folclóricos. La gente iba a grabar su voz en un estudio para enviar a los familiares. Por ley, quien edita cualquier sonido debe depositarlo en la Biblioteca Nacional. El archivo no para de crecer. Afortunadamente, en la era digital ocupan menos, pero el repunte del vinilo amenaza con volver a llenar las estanterías. Ahora en Alcalá de Henares empezarán a digitalizarse las cintas de vídeo. Lo siguiente que tendrá que estar en la nube quizás sean los CDs, el soporte con mayor cantidad de registros. Y que ahora, algunos expertos creen que serán los más vulnerables.